PORQUE AQUÍ SE QUEDAN CHIQUITOS CON TAN SOLO OBSERVAR EL PAISAJE URBANO DE NUEVA YORK Y LA CANTIDAD DE EDIFICIOS RESIDENCIALES DE LUJO QUE EXISTEN, NOS DAMOS CUENTA DE QUE AQUÍ SE MUEVE EL BILLETE. EN NUEVA YORK VIEN MUCHOS MILLONARIOS, YA LOS MILLONARIOS SE QUEDAN CHIQUITOS AQUÍ, PORQUE AHORA MISMO, ESPECIALMENTE EN ESTE MERCADO, NUEVA YORK, EL REAL ESTATE DE NUEVA YORK ES AQUÍ SE QUEDAN CHIQUITOS MÁS COMO UNA CUENTA SUIZA, DONDE TODO EL MUNDO ESTÁ HACIENDO EL REAL ESTATE COMO ASSETS PARA PRESERVACIÓN MONETARIA. CON SOLO 27 AÑOS LUIS ORTIZ QUIEN LLEGÓ A ESTA CIUDAD CON LA IDEA DE SER DIRECTOR DE CINE ES UNO DE LOS VENDEDORES DE BIENES RAÍCES MÁS POPULARES CARISMÁTICOS E INFLUYENTES DEL EN ESTE PAÍS, NADIE MEJOR QUE ÉL PARA ILUSTRARNOS SOBRE CÓMO COMPRAN Y VIVEN LOS MILLONARIOS. TODO LO QUE TIENE VIDA EN UNA CIUDAD ES BIENES RAÍCES. Y EN LA CIUDAD MÁS INTERESANTE DEL MUNDO, MOVER ESAS BIENES RAÍCES, ESO ES LO QUE YO HAGO. DESDE LA AZOTEA DEL ABINTON HOUSE, DONDE RESIDE LUIS CON UNA VISTA ESPECTACULAR DEL EMPIRE STATE, NOS CONÓ COMO LAS PROPIEDADES DE LUJO ESTÁN EN ASCENSO EN NUEVA YORK, Y NO HABLO SOLO DEL PRECIO. TODOS LOS EDIFICIOS QUE ESTÁN CONSTRUYENDO, TODOS TIEN 100, 89 PISOS, 90 PISOS. INCREÍBLE. DE HECHO, EL EDIFICIO RESIDENCIAL MÁS ALTO DE TODO EL HEMISFERIO OCCIDENTAL, SE ENCUENTRA AQUÍ EN BARK AVENUE Y RECIENTEMENTE VENDIÓ SU PENTHOUSE POR LA MÓDICA SUMA DE 95 MILLONES. 95 MILLONES DE DÓLARES. SI, BARATITO. BIEN ECONÓMICO. SI, SUPER ECONÓMICO. Y SI COSTOSOS SON LOS APARTAMENTOS, NI HABLAR DE LA DECORACIÓN. UN EJEMPLO ES ESTA PROPIEDAD EN EL LADO ESTE DE MANHATTAN. AL MÁS EXQUISITO ESTILO FRANCÉS, TIENE ENTRE OTRAS FACILIDADES ELEVADOR Y UNA TERRAZA CON FUENTE Y ESPEJO INCLUIDO, A UN PRECIO DE 27 MILLONES DE DÓLARES. PERFECTO PARA UNO DE LOS FAMOSOS Y SECRETOS CLIENTES DE LUIS. ¿Y NO TE HA TOCADO, PUES, VENDERLE ALGÚN APARTAMENTO A ALGÚNA CELEBRIDAD DE TU PAÍS? MIRA QUE HAY VARIOS. HAY MUCHO. HAY MUCHO. HAY MUCHO GENTE QUE VIVE AQUÍ EN PUERTO RICOS. HAY MUCHO EN PUERTO RICOS. HAY MUCHO EN PUERTO RICOS. HAY MUCHO EN UNA CASITA. SIMPLEMENTE ECHAR PARA ANTE, LEVANTARSE TEMPRANO Y METERLE A LA VIDA. LA VIDA NO ES DIFÍCIL. PUEDE SER UN JUEGO. SOLO JUEGALO BIEN. Y CUANDO COMPRAS UN APARTAMENTO, ME LLAMAS A METERLE. 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 METERLE.